En la familia de Leon vamos a seguir bailando a la potencia de la potencia de los muchas gracias a todos los invitados y de dinero a todos los padres y les hicieron posible este bonito evento bienvenidos, gracias a Liché y señores, y esto fue bonito fue un bonito programa, vamos a seguir aquí muchas gracias a los venceros, a las cocineras a todos los padres y señores a los policías de posible este bonito evento por eso aquí estamos, hecha el copo a la exorcist hay que bailar con la gente que quiere seguir bailando esta noche la gente es que estoy disfrutando pero amigos, pero no dice una manita ¡Adiós, besoroso! ¡Porque procede a toda la gente! a la gente que viene frío, por ahí la gente que está sentada vamos a pararnos porque si no les van a salir las raíces a todas las mujeres, caballeros vamos a pasar la chingón en esta bonita noche, en compañía de la potencia de oro al grande amigo Elvix instalando a producciones es lo que mejor este evento cuéntame un bonito como ven La fazia es que se abarra hombre con hombre ¡Chino! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!